¿Qué es la visión online en directo en el campo operatorio? El mismo día puedes hacer todo el tratamiento quirúrgico con su ganglio centinela y con la administración en los casos indicados de cerrar todo el ciclo de los tratamientos locales. Creo que eso es una realidad muy importante y creo sinceramente que no está lo suficientemente valorada en España. Tenemos mucha evidencia en tumores localmente avanzados de recto. En los tumores T4 de recto que son aquellos que afectan órganos vecinos, sacro, etc. El plantear un abordaje quirúrgico sin este tipo de técnicas no tiene sentido porque van a quedar residuos microscópicos que es ahí donde este tipo de técnica te va a permitir añadir una dosis de tratamiento que con radioterapia externa nunca vas a poder alcanzar. Eso sería un beneficio muy importante porque hay determinados tumores avanzados, incluso recaídas, que sin este tipo de tratamientos no se pueden rescatar. Y estos pacientes, los pacientes son recaídas tumorales, son curables hasta un 30-40%, que es una cifra muy elevada y con este tipo de técnicas se pueden curar hasta un 30-40% de pacientes que de otra forma su esperanza de vida es cero. Y luego hay otro grupo de pacientes en los que podemos hacerle un tratamiento óptimo en calidad y durabilidad. No se puede plantear un tratamiento con radiación si no disponemos de todas las herramientas que nos den la máxima seguridad y reproducibilidad. Y dentro de esas herramientas tecnológicas, el disponer de un planificador hoy en día es irrenunciable. O sea, nada se puede hacer en radioterapia sin disponer de un planificador que te dé una dosis, que te diga los puntos calientes donde puede haber sobredosificación o infradosificación, que te va a dar lugar a una recaída. De manera que esto es una herramienta imprescindible en cuanto al manejo de las radiaciones ionizantes hoy en día. Y en radioterapia intraoperatoria, por supuesto. España, tenemos que decir que no ha sido un país en los que la inversión pública o privada haya sido importante en el área de la radioterapia. Y por ende la intraoperatoria, la inversión más importante que ha habido en España en radioterapia, ha venido de la mano de una fundación privada, la Fundación Amancio Ortega, que ha permitido renovar buena parte del parque de equipos de radioterapia externa e incrementar de una manera significativa los equipos de radioterapia intraoperatoria. La radioterapia es una técnica muy costo efectiva y muy eficiente, de manera que prácticamente un tratamiento con radioterapia estándar puede costar menos de 3.000 euros. Y eso, en estos momentos, no hay ningún tratamiento farmacológico que pueda ofrecer esos resultados a ese costo. En España aún hay un porcentaje de pacientes, no desdeñable, de casi un 20% que no reciben tratamiento con radiación. ¿Por qué? Pues porque, bueno, no están bien distribuidos los equipos, hay áreas muy extensas donde no hay accesibilidad. Y consecuencia de ello, pues muchos pacientes se tratan con otras cosas más caras y menos costo efectivas. Yo creo que es un momento para pensar y para que las administraciones, pues, bueno, pues vayan sensibilizándose de que el mantenimiento del sistema pasa por tener una radioterapia potente y fuerte, porque, como digo, es muy costo efectivo. Y nosotros, como radiofísicos hospitalarios, tenemos varias misiones. Una de ellas es asegurar que la dosis absorbida que los médicos, los oncólogos radioterápicos prescriben para los pacientes, se deposita de la forma más exacta posible. Para ello, tenemos dos pilares básicos. El control de las máquinas que administran los haces de radioterapia y, por otro lado, el uso de herramientas que nos calculen la dosis absorbida dentro de los tejidos de los pacientes. Radias necesita unas medidas iniciales que vienen de los haces de radiación de nuestros aceleradores, que nosotros los radiofísicos hospitalarios también nos encargamos de hacer, las programamos y Radias tiene como una especie de motor interno que se encarga de calcular las dosis absorbidas a partir de estos datos iniciales. Este cálculo de dosis luego se elabora dentro del estudio personalizado de cada paciente que viene mediante un estudio de imagen bastante estándar en prácticamente cualquier técnica radioterápica y ese volcado de datos y ese cálculo nos permite conocer y nos permite personalizar, junto con el oncólogo radioterápico, el tratamiento en concreto para nuestro paciente de radioterapia intraoperatoria. Para mí lo que ha añadido, sobre todo el programa de Radians en la radioterapia intraoperatoria, es que yo con anterioridad antes de ir a quirófano puedo conocer exactamente la cobertura real del tumor y saber cuánta dosis van a recibir los órganos que están en proximidad, que aunque yo pueda separar muchos de ellos, algunos no puedo separarlos y eso sumado con la dosis que han recibido previamente estos pacientes me permite conocer el riesgo de toxicidad derivada de todo mi procedimiento.